Hola Ana, soy Eva de Myipop y hace unos días te subiste de nuevo otra vez a los escenarios, pero cuéntame un poquito cómo fue ese reencuentro con el público y el volver a cantar y al igual que vas a actuar ahora en los 40 Music Awards. Pues la verdad es como, no sé, como, tener toda la suerte del mundo en la situación en la que estamos ahora, tener la oportunidad de pisar una tabla, como yo digo, es súper de agradecer y que te den tu momento, que te den tu espacio, además en aquella actuación pude además tocar el piano con toda la calma y no sé, somos como unos trocadictos de la música. Y soy feliz de poder estar encima de escenarios que está la situación súper complicada. ¡Hombre, Carlito! Hola, ¿qué tal? Bueno Ana, yo soy Carlos de VT Magazine y lo primero quería darte la enhorabuena porque en este 2020 tan complicado pues ha tenido dos éxitos recientes muy grandes que son la campaña con Disney de Navidad poniendo la voz y por supuesto las campanadas, ¿no? Que ya te veremos y espero que no te atragantes. Pero yo lo que quería preguntarte y lo que quería centrarme es en tu música y yo quería saber si nos podías adelantar algo de lo que se viene en 2021 con tu disco, si va a haber sorpresas a nivel musical, a nivel de colaboraciones y también en una segunda pregunta si podíamos saber algo más de cómo surgió la promoción que hemos estado viendo con Lazo de los amigos no se besan en la boca con esas videollamadas tan divertidas que pues se han ido colgando en redes sociales. Muchas gracias Ana. Bueno, pues mira, lo de Lazo surgió pues como cosa de él, o sea ya veréis que está todo muy relacionado con el videoclip, o sea os estamos tirando todos estos vídeos para que esta noche, esta noche, ¿verdad? Alba, esta noche, ¿verdad? Me estás pescando. Para que esta noche salga el tema y ya veréis como todo está súper, súper unido. Y bueno, para el próximo año pues sabéis que estoy componiendo un montón, que lo estoy subiendo a redes todos los días, que estoy conociendo gente maravillosa, estoy contando un millón de historias en canciones y bueno, estoy muy feliz esperando que 2021 me traiga un disco y una gira si Dios quiere. Buenas noches Ana, has vivido muchos premios, bueno muchos premios, dos años o tres, los premios cuentas principales. Cuéntame un poquito cómo está siendo esta noche ahí en la gala, esta noche tan especial y a la vez extraña por las circunstancias que estamos viviendo. Claro, está siendo fantástica, o sea, por supuesto nada más llegar aquí, yo no sé, supongo que te lo habrán dicho, nos han hecho una PCR a todos, o sea que, y además una gala que se monta y que se hace en un día, se está haciendo en una semana. Por lo que nos está dando, o sea, una vez más la música y la industria musical está demostrando que la cultura es y puede seguir siendo segura y que se pueden seguir haciendo ese tipo de cosas. Por supuesto es raro, al final os conozco a todos aquí las caras y os estoy viendo por una pantalla que me siento un poco como decíamos en el confesionario, ¿sabes? En aquella salita que teníamos en Operación Triunfo, donde de repente hablábamos con alguien que no sabemos quién era. Pero bueno, lejos de eso, está siendo todo fenomenal y que nos da la oportunidad de estar aquí, de poder seguir dando visibilidad a los trabajos que estamos haciendo, poder seguir subiéndonos en un escenario a cantar, o sea, esto es maravilloso. Lo que sí que pasa, que al fin, pues he hecho mucho de menos el estar aquí, pues, haciendo una entrevista con los 40 y que aparezca un compañero, te dé un abrazo, ¿sabes? Interrumpa la entrevista, estés en un fotogol, veas. Al final, estos momentos son los momentos que nos unen a todos, porque luego nuestras agendas van como muy por separado, pero sí que he hecho como mucho de menos eso. A alguien he visto, me he cruzado por aquí con Dani Fernández, con Nil Moliné, me he cruzado con mucha gente maravillosa, pero me falta más. Y la segunda pregunta es, ¿este año ya vas a acabar en tu tierra, en Canarias, despidiendo el año dando las campanadas? Cuéntame si estás preparándote de alguna forma especial, viendo vídeos en YouTube, de todas las cargadas para que no hagas ninguna. Cuéntame un poquito cómo está siendo la preparación de momento. Mira, yo no, o sea, lo único que me voy a preparar es comerme las 12 uvas en mi casa varias veces para no atragantarme y para que cuando volvamos a conectar, después de haber dado las campanadas, yo tenga, no tenga ninguna uva en los cachetes. Eso es lo único que me voy a preparar. Yo también pienso que si la casa ha decidido que sea yo quien esté ahí, es porque buscan algo en mí que quieren que sea como soy. Entonces, si me preparo y lo miro, o sea, si la tengo que liar, la voy a liar. Y si tengo, yo ojalá que no, ¿no? Tengo un compañero que es Roberto Herrera que lleva con este 18 años presentando las campanadas, entonces me va a echar una mano y un cable y me da una seguridad enorme. Pero yo soy espontánea, vosotros lo sabéis y lo que tenga que pasar, pasará. Yo no voy a practicar, ni a mirar ese oficio de YouTube, ni nada. Yo me voy a estudiar muy bien lo que tengo que hacer y a ver si con suerte lo hago bien. Hombre. Amigana, yo sé que tienes mucho sentido del humor. Repite conmigo. Feliz año 1961. Digo, perdón, 2021. Lo primero de todo, felicitarte. Felicitarte porque estar allí ya es un premio. Estar a la gala de los 40 Music Awards ya es una recompensa para un año intenso donde nos has regalado mucha música y quiero dividir esta pregunta en dos partes. El otro día te disfrutamos en Únicas, en la gala Únicas de Cadena Dial, hace unos cuantos días ya, ya en el mes de noviembre, y descubrí una Ana maravillosamente íntima sentada delante de un piano, abriendo el corazón, abriendo las emociones. Es una vía a explorar porque nos has acostumbrado siempre a bailar, a divertirnos. Sé que la colaboración de Lasso es muy divertida también, pero es una vía a explorar, es la vía de las emociones, de las canciones íntimas, desenchupadas, la vía más íntima. Y, precisamente, vas a crear canciones para ese 2021, serían historias que nos unen como en Disney, cómo ha sido esa colaboración con Disney, cómo ha sido poner voz también a la Navidad, a la marca de siempre de la Navidad, que es Disney. Qué bien, qué bien poder verlos a todos, qué guay. Sí, bueno, hoy en día ha cambiado al final la industria un montón, y los artistas tenemos la oportunidad de enfrentarnos a un abanico de géneros musicales que quizás antes estaba mucho más estricto y más encasillado. Si eras rockero, eras rockero. Si eras popero, eras popero. Si eras reggaetonero, eras reggaetonero. Y ahora te encuentras artistas de pop haciendo reggaeton y viceversa, y entonces yo creo que, por supuesto, que es un abanico a explorar y que me siento muy cómoda en ese género y me siento muy bien. Entonces, bueno, pues sabéis que soy muy polifacética musicalmente hablando, así que sí que os encontraréis cositas de estas en mi próximo disco. Y en cuanto a lo Disney que me decías, para mí ha sido un sueño, porque, no sé, yo soy súper Disney y siempre, es que de verdad que mis canciones muchas veces cuando se las enseño así a la compañía o a mi entorno y demás me dicen, tía, suenas a Disney. Digo, vale, pero es que yo soy así, ¿sabes? Y me hace mucha ilusión, ojalá que no fuera, que no sea la última colaboración. Fue increíble hacerlo, fue muy duro también, porque, bueno, cuando me enteré de que el corto no tenía diálogo y que al final el peso de la emoción lo tenía en las imágenes, pero se lo tenía que dar yo con la letra de lo que estaba cantando, era muy complicado, porque no es lo mismo ver a un artista en un concierto cantando, que sus gestos, su cara, sus movimientos, todo te lleva a una expresión que simplemente tener el sentimiento con oírlo, ¿no? Entonces eso lo intenté trabajar mucho, mucho, mucho. Pero bueno, al final creo que es un resultado fantástico y desde aquí, Disney, espero que no sea la última vez. Y la última pregunta, Ana. Has hablado ya del retorno al escenario, pero ya a mí sabes que me gusta mucho preguntarte por ese silencio tuyo tan especial que tienes. ¿Tú soñabas cómo va a ser el retorno del día después? Es decir, ese primer concierto en el que volver a sentir a tu gente, a tu público, bailar con tu gente, tocar a tu gente. ¿Has soñado con ese día en el que vuelvas a poder subirte a un escenario y cantar tus canciones en el que todo más o menos sea normal? Y si lo has hecho y podrás cantar una canción Disney de un personaje de Disney y te dijeran, venga, Ana, ahora que tienes tanta vinculación con el cine, que ya lo has tenido este año mucho, ¿qué personaje de Disney te gustaría poner voz y música? Además, lo planteé, me encanta que me hagas esta pregunta porque así le damos como más visibilidad, ¿sabes? Porque lo planteé en la grabación a Candela, que está ahí con nosotros. Digo, yo quiero ser Ariel. Yo quiero ser Ariel si la hacéis y si lo vais a volver a hacer o vais a hacer el remake de la película. Yo desde niña me ponía una toalla en las piernas y me ponía ¿Qué tengo aquí? ¿Qué lindo es? Es un tesoro... O sea, yo necesito, me encantaría doblar la parte cantada de Ariel. ¿Qué ha supuesto para ti, Ana, el tema de la pandemia a nivel personal? A nivel personal y profesional. Bueno, por supuesto, esta pandemia, yo creo que a nivel profesional ya está todo dicho y todo más que demostrado porque se nos ha visto que hemos tenido que parar que los conciertos se han caído y nos encantaría a todos estar presentando nuestros trabajos, estar de gira pero bueno, eventos como este demuestran lo que venía diciendo una vez más que la cultura es súper segura y que sí que se pueden hacer este tipo de eventos y también se podrían hacer conciertos porque por lo menos todos los que yo he hecho hasta ahora han estado súper controlados con la distancia de seguridad con el límite de aforo o sea, ha sido todo súper, súper, súper seguro y bueno, a nivel personal, pues al final ha sido un palo para todo el mundo y por supuesto que cuando vas a tantas revoluciones por minuto en la vida y la vida de repente te para por supuesto que te planteas cosas, qué piensas de repente tienes tiempo, ¿no? y empiezas a ver desde otro prisma tu vida a pensar en esos años que llevas desde que has salido de la academia lo que has hecho, lo que no has hecho lo que te gustaría hacer, lo que te queda entonces todas esas cositas se te plantean y al final estamos todos en ebullición o por lo menos todo el mundo que está a mi alrededor sí que los noto que estamos todos como muy en ebullición y con ganas de contar muchas historias gracias Ana y bueno, una segunda pregunta más a nivel de música, de composición siempre he tenido una duda con respecto a la música que compones si realmente tú compones para ti no tienes en cuenta tu comunidad o realmente haces un tema pensando en tu comunidad yo hasta ahora sí, estoy fichada como compositora con mi compañía, con Universal pero ahora mismo estoy aprendiendo a vivir todo esto y yo compongo para mí compongo con otros artistas compongo sola y compongo para mí sí que es verdad que si al final sale un tema que no te encaja tanto pero tú piensas en un artista que sí le puede encajar ese tema por supuesto hablas con la compañía y dices mira, yo a este no me lo voy a quedar pero he pensado que le quedaría bien y propones un nombre y ellos ya se encargan de moverlo también te digo que hasta ahora no tengo temas que sé que no voy a usar pero cuando acabe todo el proceso de composición y ya tenga los que no y los que salen los que me guardo y los que no a esos que no ya les meteré una cajita y los llevaré con nombre a Universal vale, pero piensas en ti o piensas en tu comunidad a la hora de componer a la hora de decir tu comunidad ¿a qué te refieres? o sea, tus fans es decir, tus fans tu gente lo que ellos están acostumbrados a escuchar de ti no, no, no o sea, yo pienso en mí porque o sea, yo por supuesto que trabajo y compongo para ellos para ser mejor artista y para que disfruten de mi música pero pienso en mí porque tengo que hacer lo que yo quiero lo que yo quiero contar o me inspiran las historias de las personas que están componiendo conmigo o... pero al final yo tengo que ser muy sincera pues si yo no soy sincera claro gracias a todos y a todas que un besito muy fuerte y que a ver si en la próxima nos vemos aquí que tengo ganas de veros las caras ya, miren un besito ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!